Oye, una pequeña recomendación. Mira bien por dónde vas. Aquí te quitan hasta el aceite de las tuercas. Servicio de transporte transplanetario. Te llevamos a donde quieras. Muestro de la hielo pescita. Hey, hola. Me estoy tomando un descanso. Esa fiesta es... es una cosa de otro mundo. Los Aki Aki tienen la energía de un baráctil. Esta zona del desierto tenía la pinta de ser un lugar tranquilo y seguro para relajarse. Sin dudas, aquí no hay ningún problema. No, no, no. Pa traído, gastón, abu kifa, Matola. Nada ya no sabatine. Uga, chunis, abu kava, ya no... El consejo no sabría qué hacer con algo semejante. Yo me encargo. Te diré lo que le dije a la última persona con la que hablé. No seguiré a un completo extraño a una cueva porque se supone que hay una fiesta electrónica increíble ahí adentro. Mi amor por la buena música a todo volumen y las buenas energías me ha metido en más de un aprieto. Y no volverá a ocurrir. Ahora déjame seguir buscando chatarra. Eh, un momento. Tú eres uno de los matones que destruyó mis coladores electrónicos. Sí. Ibas a toda velocidad a bordo de un skimmer mientras te perseguía a la primera orden. Arruinaste mi granja. Me imagino que has venido a ayudarme, ¿verdad? Bien por ti. ¿Por qué no juntas todas las piezas? Así puede empezar con las reparaciones. Dejaré de mirarte con el seño fruncido si lo haces. Veo que tienes conciencia. Las piezas que necesito están en evaporadores. Los encontrarás en otros planetas desérticos. Sin dudas te debes haber cruzado con alguno que otro desierto durante tus viajes. Pero he enviado las ubicaciones a tu mapa. ¿Todo listo para salir a pista? ¡Pegarás rápido! Este es el Valle Prohibido. ¿Tienes permiso para entrar? ¡Ja, ja! Es una broma. Que lo disfrutes. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 El maestro Undoli me enseñó cómo sobreponerme a obstáculos así ¿Qué estás esperando? Sígueme, es hora de que esta princesa se encargue No hay nadie que use la fuerza aquí, ¿verdad? Con ella puedes transportar droides sobre agujeros y cavernas sin problemas A mí me fabricaron con dos piernas y pienso conservarlas ¡Ah, qué maravilloso! ¡Ah, qué maravilloso! Créeme, si pudiera hacerlo ya estaría listo ¡Ah! 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 ¡Woohoo! 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 A veces los droides de protocolo nos dividimos a la mitad para hacernos reparaciones Y eso nos deja a la merced de unos salvajes que nos arrojan a sitios altos Mi colega T-4 no ve sus piernas desde hace años ¡Woohoo! 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 puedo arreglarme la zona ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Aaah! eso no me gustó nada ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Maldemos del mundo! ¡Perdón! ¡Son un ridículo! ¿Esto? Es fácil. A mi hermana le habría encantado tener esto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que entregar un pedido urgente en el festival. Muy importante. Solo yo y mi comerciante tenemos objetos de este tipo. Pero los troopers con cohetes recuerdan al comerciante de cuando llevé a la gente de la resistencia. Hago una cosa buena y ahora afecta a mi negocio. Me ayudarás, ¿sí? Gracias. Comenzaré a manejar. No pierdas de visa a los troopers con cohetes, ¿está bien? ¡Troopers con cohetes! ¡Nos ven! Comerciante detectado. ¡Destruyan al objetivo! ¡Bah! Solo ayudé a un cliente que había pagado. La primera orden tiene que entender la diferencia y reunirse a la resistencia y ofrecer buen servicio. ¡Bah! 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 ¡Hueso duro de roer! Me alegra que estés en mi equipo. ¡Oh! ¡Más troopers! Protégeme por favor. Simpatizante de la resistencia detectado. Recuerdanles que el cliente no siempre tiene razón. ¿Cómo se atreven a decirme que el cliente no tiene la razón? Yo suelo brigadear y a veces recibo a mis clientes que están equivocados, pero en el fondo del corazón sé que tienen razón. A menos que sean menos tacaños. En ese caso, prefiero que hagan negocios con las arenas movilizadas. Algo anda mal. ¿Por qué haces esto? ¡Oh! Tienes talento para defender. Sigue así o nos gozarán. ¡Más troopers vienen a impedir que mi comerciante entregue su importante pedido! ¡Objetivo localizado! A ver si con esto aprenden a no ayudar a los perros de la resistencia. ¡Entendemos! ¡Dejemos disponados! ¡Oh! ¡Está todo despejado! ¡Ven! ¡Bien! ¡Está todo despejado! ¡Ven! ¡Hiciste un gran trabajo! Por fin podré entregar el importante pedido de mercadería de Pazana a los crédulos participantes del festival. A los extranjeros les encantan las remeras a la última moda. Especialmente si dicen cosas tontas como... ¡Soy paisana de Pazana! ¡Esa se vende como pan caliente! ¡Gracias de nuevo por tu ayuda! ¡Nos vemos en el festival! ¿Sí? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitas atravesar el planeta? ¡Yo te llevo! ¡Llegarás rápido! Te doy la bienvenida al valle prohibido Eh, no tan prohibido ahora, como verás Me quedé esperando Tienes en su mejor video Buscamos los caminos ¡Llegarás rápido! ¡Llegarás rápido! ¡Llegarás rápido! ¡Llegarás rápido! Gracias por ver el video.